señor Ollantumala, por lo cual se deja en el uso de la palabra el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés Dancuar. Buenas tardes. Hemos concluido la sesión número 64 del Consejo de Ministros, en la cual hemos aprobado un decreto supremo que modifica el reglamento de la ley 27.795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. Asimismo, hemos aprobado un decreto supremo que aprueba la adscripción del CONCITEC a la presidencia del Consejo de Ministros. También, el día de hoy, hemos aprobado dos importantes medidas en el área económica y dos importantes medidas en el tema del desarrollo y la inclusión social. Voy a dejar al ministro de Economía para que haga conocer los aspectos referidos a este campo. Adelante, ministro. Muchas gracias, señores periodistas. Buenas tardes. Quisiera comentarles de la aprobación del marco macroeconómico multianual 2013-2015, donde es el punto de partida de la formulación del presupuesto de la República para el 2013. Acá quisiera destacar los lineamientos de política económica, social y productiva que se han establecido en el Consejo, empezando por el objetivo, por todos conocidos, de la inclusión social como primer y fundamental punto. Segundo, tema de crecimiento con estabilidad. Lo tercero y fundamental es lograr mejoras en la productividad, en la competitividad. Esto pasa por cerrar brechas en infraestructura, mejorar el capital humano, impulsar las transferencias tecnológicas, la innovación, la diversificación del aparato productivo, la simplificación administrativa. En cuarto lugar, es el incremento de la presión tributaria, para lo cual estamos estableciendo una serie de medidas a ser aprobadas a futuro. Y por último, mejorar la calidad de la intervención pública y de la gestión en general del Estado. Para esto estamos estableciendo como supuesto principal es mantener un crecimiento de 6% para el año entrante, esto bajo el supuesto de que no haya un deterioro mayor de la situación internacional, que como todos sabemos, está volátil y hay riesgos, digamos, al alza de problemas mayores en Europa, y que se den los proyectos de inversión que están anunciados y que consoliden el patrón de crecimiento de la inversión privada, que como todos sabemos, ha subido 14% en términos reales el primer trimestre del año. Suponemos que la inflación converge de vuelta al rango meta del Banco Central y estamos previendo una reducción en las cuentas estructurales fiscales hacia un balance en el mediano plazo, sacando el efecto del precio de las materias primas. Una segunda e importante proyecto de ley que ha sido discutido y aprobado es la propuesta del Ejecutivo para reformar el sistema privado de pensiones. Esta es una propuesta que se ha hecho de manera conjunta con la superintendencia de Banca y Seguros y que cuenta con el respaldo y el trabajo técnico de un grupo de expertos independientes, así como con la participación de técnicos de la SBS, del Banco Central y del Ministerio de Economía, así como técnicos del Congreso de la República. Acá, el objetivo central de la reforma que estamos presentando al Congreso como proyecto de ley es tener un sistema privado de pensiones que sea más eficiente y más equitativo. ¿Cómo definimos esta eficiencia y esta equidad? Con costos adecuados, con un alineamiento de intereses entre las AFPs y los afiliados, un servicio oportuno para el afiliado, una mayor cobertura de los trabajadores, tanto de las microempresas como los independientes, el fomento de la cultura previsional y una mayor transparencia de la información y difusión de la información previsional. Específicamente en lo que corresponde a políticas para incrementar la eficiencia y reducir los costos y las comisiones de administración. En este sentido, hemos previsto una serie de propuestas, de medidas para fomentar el ingreso de nuevos participantes en el mercado de AFPs y la reducción de gastos que pueden ser, digamos, subcontratados o que se pueden derivar en barreras de entrada al mercado de las AFPs. En particular, vía dos instrumentos. La centralización de funciones administrativas que hoy en día tienen las AFPs. creemos que esto que representa más del 40% de los costos puede ciertamente redundar en una reducción de comisiones y una mayor competencia vía la licitación de nuevos afiliados y asimismo la mayor competencia para los afiliados existentes en las AFPs que puedan entrar voluntariamente. Asimismo, estamos estableciendo en términos de cobertura, estamos reactivando el programa de lo que son las pensiones sociales para poder captar a los trabajadores de la microempresa y estamos haciendo obligatorio la adhesión de los trabajadores independientes de manera gradual, bien sea al sistema público, al sistema nacional o al sistema privado de pensiones. También involucra un cambio en la mentalidad y fomentar un ahorro previsional mayor, una cultura de ahorro previsional mayor. Con estas medidas de centralización, de licitación de la administración de los nuevos afiliados al sistema privado de pensiones y también la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia, pensamos que pueden haber reducciones importantes de las comisiones de administración que pudieran llegar hasta más de un 30% en los siguientes años. Un cambio importante que también estamos estableciendo es una migración de cómo se calcula la comisión que cobran las AFPs de una comisión por flujo a una comisión por saldo con un periodo de transición. Esto va a permitir alinear de mejor manera los incentivos de las AFPs con los incentivos de los afiliados en las AFPs. Por último, creemos que hemos recogido muchas de las medidas que han venido siendo discutidas en el Congreso de la República que apuntan hacia una mayor participación ciudadana, fondos para una mayor educación previsional, instaurar prácticas de buen gobierno corporativo, la participación de directores independientes, la ampliación de alternativas de inversión para las AFPs, entre otras medidas que han sido aprobadas y serán remitidas al Congreso de la República para su discusión. En resumen, pensamos que podemos reducir ostensiblemente vía la reducción de estas barreras de entrada y estas mayores eficiencias entre un 30% a 40% las comisiones y que podemos aumentar la cobertura hoy día.